el expresidente del colegio economista de honduras ha sido claro en la zona norte del país el licenciado interiano ha mencionado que hoy si se están viendo las cifras reales de cómo está el riesgo país y no podrán ocultarlo porque ya se van pero la situación es que el país está en riesgo más alto en los últimos tiempos debido a que se maquillaron cifras ya lo vimos nosotros anunciado desde el año pasado de que esas cifras no podían ser ciertas y que en el banco central pues se maquillaban de alguna manera para hacer ver internacionalmente que todo estaba bien pero el pueblo sabía que no estaba bien ahora viene esta cuestión de riesgo país que ya viene a desnudarnos en un momento en que vamos a un nuevo gobierno es dura y pesada la carga que va a tener el gobierno de la presidente Xiomara Castro el riesgo país el asunto es que todos los préstamos que haga el nuevo gobierno van a ser a unos intereses bastante elevados sobre todo en esto de los bonos soberanos entonces van a ser casi impagables esos préstamos no haber ocasión de poder hacer uso de préstamos de créditos internacionales entonces habrá que ver si gobiernos amigos pueden hacer alguna clase de ayuda al país para que pueda salir de este marasmo en que en que estamos porque este asunto también del congreso vino a poner un poquito más de esa incertidumbre internacional que nos hace ver como un país que realmente es muy riesgoso invertir en el país para noticia y les informó el de andino